En la provincia de Espaillat se entregó ante las autoridades el profesor Pedro Polanco Gil, conocido como Lilo, quien era buscado bajo la acusación de agresión sexual a través de aparatos electrónicos contra un adolescente de 14 años, hecho ocurrido en Cáncala Reina. El Ministerio Público informa que solicitó de manera inmediata ante la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente de la provincia de Espaillat un año de prisión preventiva como medida de coerción. Recordemos que en las redes sociales circula la grabación de una videollamada con material pornográfico grabado por el profesor. Se informa que en el caso del padre del menor será este lunes cuando se le conocerá la medida de coerción ya que éste habría recibido alguna compensación económica para no delatar al profesor.